Música Y se dice el Cerro Negro Tres mil setecientos treinta metros Y dentro de ese cerro Está el cobre de la mina El Teniente Música Música Ustedes pueden ver aquí Una pala que se está moviendo De forma automática El operador lo que hace es la carga La pala llega a la zanja de producción Ahí la toma el operador remoto La carga y después se le entrega al sistema El sistema la lleva al punto de vaciado que se encuentra acá La vacia automáticamente y la vuelve ya a la zanja Música Usted está en un área autónoma No hay gente trabajando en un área Todas las calles tienen puertas Se pueden encerrar, la gente puede trabajar encerrada Aquí nosotros tenemos una cuadrilla trabajando en la calle 12 Está la puerta cerrada, entonces ahí la pala no puede entrar Música Música Aquí la pala arriba es todo lo que nosotros estamos monitoreando Allá hay una solestación eléctrica En la segunda parte está todo lo vaciado Esta pala que viene aquí va vaciado si ustedes pueden ver Va a llegar Ahí viene Ahí viene una llegando Y la otra va a llegar por este lado De pieza ya Esta que viene llegando acá Aún casi que nos vamos a cambiar la imagen porque se la cambian para mirarla Tenemos alrededor de 20 o 21 cámaras, todo configurado. Una vez que pase a la base mineral, en la tolva, por un dry feeder que vamos a ver acá en esta parte. Aquí está la tolva, la tolva por un dry feeder alimenta el chancador. Este es el chancador que alimenta una correa de sacrificio que después te exporta, si se rompe con fide, ropa de sangre, y después levanta una correa larga de 330 metros que va a ser un pique que va hasta Teniente Ocho. Eso es todo, y ahí está todo aquí. Aquí está el martillo, y el resto aquí. Eso es todo lo que tenemos. Es muy simple, una dura línea. Por eso mismo tenemos el problema de cuando cualquier equipo falla, se para todo. Este sistema, que cuando para un equipo, que están en la línea, se para todo el sistema. Pero sí, la gracia es que uno operador puede ocupar cuatro equipos. ¡Gracias! ¡Gracias! Este puesto requiere de un entrenamiento intensivo durante por lo menos seis meses a un año, solo para acostumbrarse al sistema. Primero porque controla el área de seguridad que está a las espaldas de ustedes, donde están las áreas más peligrosas potencialmente. Los distintos botones que al presionarlos echan a andar toda una maquinaria electrónica y toda una maquinaria computacional de avisos, de alarmas y de medidas que tomar. Pero eso es solo una de las tareas reales. Además, aquí atrás, está el control de toda la inyección y la extracción de aire. que por supuesto depende, no solamente de él, sino también del software mayor. Pero ¿cómo sé yo que la operación funciona? En tiempo real. Yo la estoy viendo. ¿Cuál es el trabajo básico del señor Arias? Es coordinar. ¿Coordinar qué? Un tren que es robótico, con diez carros y tres trenes que están trabajando automáticamente. Entonces, ¿qué sucede? Acá estamos nosotros, en esta área. Este es el nivel donde están las máquinas trabajando, los LHD. ¿Y cuáles son los LHD? Los distintos colores indican distintas posiciones en el sentido de distintos modos. Está en standby, está funcionando, está detenida, está comiendo. Y estos cargan en cada uno de los puques. Y 35 metros más abajo, el señor Arias coordina tres trenes, que son los rojos, que se ponen bajo los chutes y reciben el mineral. Aquí, entonces, están quebrando para que al mineral ya llegue el mineral. Porque estos trenes cargan mediante dos sistemas, pero uno de ellos es muy grande. Cargan a otro tren. Este está 35 metros más abajo. Y el otro está a 190, 200 metros más abajo. El sistema de energía. Y ese es el teniente ocho, el nivel base. Entonces, este está cargando a este otro que entra y que sale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!